Bueno, 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 ojo porque hoy tenemos salseo del bueno por aquí por el canal, os voy a decir cuál es mi jugador favorito en cada posición de FIFA 23, una locura, se viene debate en comentarios y ponme tú también tu lista ahí abajo, venga, que te quiero leer, déjate un like y vamos con el vídeo, venga, dale caña. Ojo chicos, porque US7Buy se la acaba de sacar, llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y chicos, si estáis viendo una plantilla vacía de FIFA 23 y vamos a ir rellenando cada posición. Ojo, os explico un poco cómo lo vamos a hacer. Y es que chicos, hoy en esta plantilla, como he dicho, que la veis vacía en este momento y como estáis viendo, de hecho es una 4-4-2 porque es la formación que más he utilizado en todo el año, para mi gusto la mejor. Voy a ir colocando el jugador que más me gusta en cada posición, pero el que más me gusta in-game, o sea, utilizarlo en esa posición, no que sea precisamente delantero-centro o precisamente banda derecha, ¿vale? Yo voy a ir colocando el jugador que mejor me rinde a mí en esa posición de todo lo que tengo en mi club. O sea, que aquí en este vídeo la química da igual, ¿vale? Lo digo para los iluminados de siempre. Pero es que este equipo es, madre mía, ¿eh? La química, la química son los padres, ¿eh? Te estoy diciendo que no importa la química en el vídeo de hoy, que como vas echando el vídeo para adelante, cabezón, no te entera. Bueno, dicho esto, ¿vale? En comentarios, como os he dicho antes, me gustaría que me dejaseis ahí vuestro jugador favorito en cada posición. Ahora sí, vamos a empezar con el salseíto. Vale, vamos a empezar por la portería, chicos. Y en la portería, aquí la verdad que tenemos una auténtica barbaridad de porteros, porque bueno, Esteban Dersart ya sabéis que va increíble, Donnarumma 99 también, Alisson 98 paró bastante bien. Courtois me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho, mucho. Así que bueno, realmente tengo muchas dudas. Vale, voy a colocar a Thibaut Courtois. ¿Por qué? Vale, es un portero que es el que más he probado, porque ya lo tuve en la primera etapa, digamos, antes de que me robara la cuenta. Y es el portero que más he probado, el portero que mejor me ha rendido en general. Ter Stegen no me ha ido mal, Van Der Sar no me ha ido mal, ahora estoy con Donnarumma y me gusta mucho, pero creo que de momento voy a colocar a Courtois porque todavía no tengo tan probado a ese Donnarumma, ¿vale? No estoy jugando tantos partidos últimamente, me faltaría probarlo un poco más. Aunque tengo que decir que Donnarumma me está gustando mucho, pero de momento y para asegurar, yo aquí me voy a quedar con Courtois, ¿vale? Un portero altísimo, un portero que para muy bien y para mí es un seguro tener a este tío aquí. Centrales, chicos, a ver, vamos a ver porque los centrales... vamos a ver, ¿eh? Como veis, tengo un montón de cartas aquí de central, ya os explicaré luego más. Me gusta mucho Córdoba, me parece una barbaridad de central, me ha tocado hace nada y me está pareciendo muy bueno, pero creo que tengo que dejarlo fuera a Córdoba. ¿Por qué? Porque Conaté me parece que puede estar un pelín por encima, ¿vale? Puede estar un pelín por encima. ¿Y por qué no pongo a Conaté y Córdoba? Pues porque voy a poner a Conaté, que ya digo, me parece que están los dos ahí, ahí, ¿eh? Me parece que son muy... no parecidos porque Córdoba es más bajito y más rápido y tal, pero creo que Conaté puede ser un poco más completo. Aún así, todavía estoy probando más a Córdoba, pero con Conaté llevo muchos partidos y me está gustando mucho, ¿vale? Y el otro central no es central. Y es que, chicos, después de hacer 97.439 mejoras, bueno, no sé cuántas, pero muchas, por fin me tocó este tío, Virgil van Dijk. Una bestia, un animal, una barbaridad de central y que evidentemente aparece como MC porque es carta metamorfo, ya sabéis. Se supone que hay que utilizarlo de MCD, pero yo lo estoy utilizando de central por un truquillo que luego os explico, ¿vale? De todas maneras, quiero que este vídeo tenga muchísimos likes para traer al canal mi nuevo equipazo porque ha cambiado una barbaridad. Así que, por favor, déjate un like, que ya te traeré yo mi equipazo por aquí por el canal, ¿vale? Seguimos, chicos. Lateral izquierdo. Aquí puede que haya salseo, pero me da igual. Tenemos a Roberto Carlos y Capdevila. Evidentemente, chicos, yo voy a quedarme con Roberto Carlos. Ya os lo he dicho muchas veces. Quizá para defender Capdevila puede estar un pelín por encima. Quizá en Play 5, la gente que juega en NetGen y tal, Capdevila puede que por el cuerpo que tiene, el físico y demás, puede que sea algo superior a Roberto Carlos. Pero yo, a mí, mi jugador favorito, lateral izquierdo, Roberto Carlos. Punto. No hay más. Habrá gente que diga, ¿ves quién mejor Capdevila? Me da igual. De verdad, yo quiero a Roberto Carlos, me encanta a Roberto Carlos y por lo tanto voy a poner a Roberto Carlos. ¿Que a ti te gusta más Capdevila? Me parece perfecto, pero este vídeo es mío, no es tuyo. Así que te abres un canal y pones a Capdevila si quieres. Yo, de momento, me quedo con mi peloncillo, Roberto Carlos. Una bestia, chicos. Ya está, es lo que hay. Lateral derecho, gente. Bueno, aquí también hay varias opciones, pero yo creo que, evidentemente, Marcos Llorente está un pelín por encima de Carvajal. Tampoco mucho, ¿vale? Tampoco mucho, pero creo que aquí hay pocas dudas, ¿vale? Carvajal es muy bueno, eso sí que tengo que decirlo, pero yo, de momento, me voy a quedar ahí con Marcos Llorente para ese lateral derecho. Vamos a ver, chicos, los dos MC del equipo, que cuidado, ¿eh? Cuidado. El primero de los MC lo tengo como defensa central, ahora os explico por qué, Lothar Mataus. Evidentemente este tenía que estar sí o sí, me parece uno de los mejores MC de todo el juego, sin duda, si no el mejor. Y lo que hago yo es que, minuto uno, evidentemente desde las tácticas personalizadas, Van Dijk y Mataus cambian sus posiciones. Lógicamente, Van Dijk está en el medio, Mataus está de central y lo que hago es cambiar esas posiciones. Pero Mataus, no colocarlo aquí en el medio campo en este vídeo tendría delito. Así que, evidentemente, es uno de los MC que tiene que estar aquí sí o sí. Y a su lado, chicos, tenemos a Zidane. ¿Por qué Zidane? Pues porque, mirad, los otros MC que tengo, me faltaría sacar un Marquisio o algo así, pues son Xavi Alonso, Florenzi, luego este Modric, Gravenberg. Son jugadores que están bien, pero no creo que ninguno sea superior a este Zidane. Sí que creo que hay cartas mejores que Zidane, creo que, como os digo, por ejemplo, el Marquisio, el último que ha salido, el Futis, me parece una locura. Y estoy intentando sacarlo en algún sobre para ponerlo por Zidane, porque Zidane, siempre os digo lo mismo, ¿vale? Hay gente que directamente dice, es un fraude, pedazo de cojo, es malísimo. Tampoco te pases, hermano, relájate un poquito. Y es que no me parece malo, pero sí que es verdad que le falta un pelín de defensa y le falta un pelín de movilidad. Pero aún así, evidentemente, yo por ahora todavía lo incluiría entre mis jugadores favoritos, digamos, en esta posición de mediocampo. Ahora, chicos, vamos con las bandas. Y ojo que en las bandas, la verdad que en las bandas hay salseito del bueno también, un poquito, un poquito de salseo en las bandas sí que hay. En la izquierda, fijaos que tengo a Leao, tengo a Vinicius, tenemos alguna que otra carta más que puede jugar por la izquierda. Voy a colocar a Vinicius Jr. Y muchísima gente me ha preguntado si era mejor Leao o Vinny. Para la banda, es mejor Vinny. Para la banda, repito, es mejor Vinny. Por lo tanto, una carta buenísima la de Vinicius. Creo que es mejor para la banda, por el tipo de cuerpo, mejor movilidad, velocidad. Al final, Vinny tiene ese puntito que la banda va a hacer que os funcione mucho mejor. Así que banda izquierda para Vinicius Jr. Banda derecha, ojo, porque aquí sí que tengo alguna pega y es que creo que han salido pocas cartas en esta banda derecha. Que sí que tenemos a Sané, que tenemos a Rodrigo, tenemos a este Gobu. Y me voy a quedar con Gobu, ¿vale? Me voy a quedar con Gobu, pero sí que creo que hay lugar a la mejoría en esta banda derecha, ¿vale? Con Vinicius quizá no tanto, aunque seguro que sale algo mejor, seguro. Pero con Gobu sí es verdad que creo que hay más lugar incluso a la mejoría. Si me preguntas entre Gobu y Vinicius, Vinicius es mejor. Gobu, en la banda, sí que lo tengo que decir, rinde muy, muy bien, ¿vale? Que siempre me lo preguntáis, ¿qué tal Gobu por banda? ¿Va bien? Gobu por banda va bien, va bastante fino. Y evidentemente, de momento, sería mi mejor jugador en esa posición de banda derecha. Creo que se puede mejorar, ¿vale? Creo que va a haber opciones mejores dentro de poco. Pero de momento, este Gobu, por esta banda derecha, lo tengo que poner sí o sí. Me habéis dicho muchos que Dybala, el nuevo Dybala, la verdad que no lo he visto. Pero que va también por la banda derecha. Puede ir de extremo derecho, creo. Pero es que no lo he sacado en ningún sobre y, por lo tanto, no tengo esa carta. Si tuviera Dybala, seguramente entraría Dybala antes que este Gobu, porque ese Dybala me parece una barbaridad. Y nos quedan, chicos, los puestos de delantero centro, donde curiosamente ninguno de los dos es delantero centro. ¿Vale? Voy a mostraros lo que tengo aquí. Y voy a dejar fuera jugadores como Haaland, de 99, como Rashford, de 98, o como Mbappé, de 97. También, por ejemplo, tengo a Griezmann, ¿vale? Sé que hay mucha gente que dirá, Ernest no tiene ni idea, madre mía. Vale, pero insisto, ¿vale? Este es mi vídeo. O sea, entiendo el hate, entiendo tu preocupación, entiendo tu dolor aquí en el pechito. Pero es mi vídeo y, por lo tanto, yo, yo voy a dejar fuera a ese Mbappé, a ese Rashford, a ese Haaland. Si fuera el Mbappé de 99, seguramente sí que lo metería, ¿vale? Dentro de este top. Pero al final, chicos, insisto, son mis jugadores favoritos, ¿vale? Mi jugador favorito en cada puesto en este FIFA. Entonces, evidentemente, déjame un poco tranquilo, ¿vale? Y déjame que yo ponga aquí lo que me apetezca, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé, como idea. Así que, chicos, el primero de los dos delanteros centro es este hombre, Ronaldinho. Así aprovecháis también para ver todo lo que tengo aquí de MCOs y tal. Ronaldinho, evidentemente, es uno de los dos delanteros centro que a mí me parece increíble y que yo tengo que incluir sí o sí en este vídeo, ¿vale? Es buenísima la carta, ya he hablado de él muchísimas veces. Es uno de los mejores MCOs que podéis hacer de largo en todo lo que llevamos de FIFA. Y sí, es caro, pero sinceramente, chicos, merece la pena porque es buenísimo. Y el otro delantero centro, chicos, Rafael Leao. Lo he probado muy poco por ahora, muy, muy poco. Pero sí que me convence algo más que Haaland, ¿vale? Me convence algo más que Haaland. Creo que tiene la movilidad algo mejor, sinceramente. Creo que tiene algo mejor esa movilidad. Y el tiro puede que sea algo peor que el de Haaland, pero a mí me está encantando. Me parece que lo mete todo y es una auténtica barbaridad. Y este sería, digamos, mi jugador favorito en cada posición. ¿Se parece a mi equipo de, digamos, el mejor equipo que tengo actualmente? Bueno, se parece un poco. De todas maneras, ya os traeré ese vídeo porque creo que hay cartas... Bueno, hay cartas aquí que no están en el equipo, realmente. Ya os lo mostraré. Pero bueno, de momento, chicos, que sepáis que estos son, como digo, mi jugador favorito en cada posición. Si tuviera que poner unos suplentes, seguramente pondríamos a Haaland, podríamos a Mbappé, estos dos casi seguro, y Rashford seguro 100% también, ¿vale? Pues son jugadores muy, muy top y que realmente me cuesta dejarlos fuera, ¿vale? Pero este sería mi jugador favorito, como digo, en cada posición de FIFA 23. La verdad que sería un equipazo salir con esto así al campo, locura. Y chicos, llegamos al final, ¿vale? Y como te he dicho, espero que tú también te mojes, ¿vale? En los comentarios quiero que me dejes tu opinión sobre mis jugadores favoritos y también que me pongas los tuyos, ¿vale? Ahí abajo, como digo, en los comentarios. Déjate un like que no cuesta nada y por mi parte te dejo un botón por aquí para que te suscribas totalmente gratis al canal con un solo clic. Fíjate qué fácil. Y por aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pásate, éstares un vistazo, dales un poco de amor, que yo creo que se lo merecen. Y por mi parte, señores, nada más. Solo me queda despedirme. Nos vamos a ver, como siempre, mañana. Por aquí, por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.